¡Hola Aventureros! Vamos a visitar las murallas de Tarragona. Estas murallas se construyeron en el siglo II a.C. para delimitar el perímetro urbano del antiguo Tarraco, ya que los orígenes de esta ciudad comenzaron como un asentamiento militar romano, que acabó convirtiéndose en una de las principales ciudades del imperio en la península. Su longitud era de 3.500 metros, de los cuales actualmente se conservan 1.100, que rodean el casco antiguo. La altura de los muros perimetrales de la muralla era de 6 metros y su grosor de 4,5. Durante el recorrido de la muralla disfrutaremos de bonitos jardines, poesías románticas y explicaciones históricas. También encontramos la Torre del Arzobispo, con notables reformas medievales. Durante el recorrido encontramos una réplica de una escultura de Augusto de Prima Porta. Esta muralla es la construcción arquitectónica romana más antigua de todas las que se conservan fuera de Italia. ¡Gracias! 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 También encontramos una escultura de la típica loba capitolina, que fue un regalo de la ciudad de Roma a Tarraco. En la zona arqueológica encontramos también linzos perfectamente conservados, que muestran el particular zócalo de bloques megalíticos, así como también dos de las seis poternas y una puerta de acceso al tráfico rodado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también encontramos la Torre de Minerva, que contiene la escultura y las inscripciones romanas más antiguas de la península ibérica. ¡Hasta la próxima aventureros!